Música Esta canción todo el mundo se la sabe Y todo el mundo la va a cantar Acuérdese Quien tenga que acordarse Acuérdese de su tierra Música Salud a la vida Sinaloa, salud Música Música Yo sé bien que estoy afuera Pero bien que yo me muero Sé que tú vas a llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar triste Y así lo hiciste Música Hago siempre lo que quiero Y me padeceré Música Ni nadie Que me comprensa Que me sigo Siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era el rey Música 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 No tengo yo ni pena, ni nadie quiere que me comprenda, pero sigo siendo el rey.